hola chicos cómo están el día de hoy y aquí en ChinaLine chicos vamos a ver un nuevo episodio de Andrómeda ya saben suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo y apreten la campana arriba para que les lleguen las notificaciones vamos a entrar al planeta de la misión principal pero yo en realidad también quiero ver el tema del asesinato así que vamos a ver qué pasa entre comillas supuestamente este es un planeta que se puede a bajar dice eso es un mundo desértico con recursos importantes aunque su atmósfera está contaminada por la lluvia radioactiva la miasma ha sido catalogada como inviable tras numerosos intentos de colonización alerta detecta señales similares a las de los dispositivos de hábitat 7 ok minerales disponibles B, F, E, C, A, bueno eso todo eso son yo voy por el primer asesinato o sea yo 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 quiero eso yo yo voy a eso entonces zona de aterrizaje es la única zona supongo que está bien supongo que está listo listo, freddy espero que todos están listos calo, ¿vale? integración de la zona de examen de examen cómo se ha tirado ese señal de misterio a través de las estrellas no sé multisensorial neurocrasión increíble fábrica fresca en el campo girando los compensadores ya está listo los dispositivos vamos a ver más en este pasado que el nexus ha tenido en meses qué I said a lot of people have their hopes pinned on us they gave up on Eos can't blame them expected a golden world instead they saw their friends die never know how that'll affect sorry you okay Pondré fin A la incertidumbre Eso hace Esa es la palabra de un hombre Qué mierda Joder Vamos abajo A investigar La emoción La emoción Tenemos esto Y claro Muertos Todos Es una nave grande O sea No podríamos decir Que es una nave pequeña El planeta es gigante Así que Ok Entonces 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 Fijémonos todo lo que hay Que la verdad Que es todo lo que queremos hacer Siempre Siempre me cambian Lo que yo quiero hacer O sea En serio Yo voy a investigar todo O sea No voy a investigar Solo una cosa Voy a Absolutamente Investigar Todo Aún no hablo Con ninguno De ellos Tengo que hablar Definitivamente Pero me ponen Todas estas cositas Que me apestan Que larga Que Bueno Dan a mi Entonces Yo Bueno Neciamente Obviamente Voy a O sea Antes de Acuérdense Que No me tengo que olvidar Del escaneo Que me pidieron Estos tipos Que también Es una misión Estos tipos Ya Pero yo Tengo que salir De acá O sea Mi misión Es llegar Allá Entonces Mi pregunta es ¿Voy a morir En el intento? O sea O sea ¿Cómo llego allá? Es la pregunta Porque Claro Quiero llegar A investigar La zona Pero veo que La radiación Es demasiado Grande Para Pareciera Que la radiación Es demasiado Grande Para yo Poder llegar O sea No Me causa Un poco De curiosidad La verdad Es como Limpia La radiación De la atmósfera Eso es lo que necesito Encuentro El edificio Control principal Entonces Bueno Voy a hacer Eso que me está diciendo La verdad Ya que si lo necesito Porque si no No puedo avanzar O sea No tiene lógica La plataforma Ahí está El perfil de la estación Laениl De la atmósfera De la atmósfera Lo que no es De la atmósfera Ahora, estas rocas o materiales o flores no son escaneables, pareciera que ya son conocidas o no tiene sentido escanearlas, así que tal vez es así. No hay mineral, recoger. Entonces, me dice que claro, si sigo analizando y todo el tema, si sigo analizando, o sea, si sigo escaneando como lo estoy haciendo, me va a dar acceso a nuevas mejoras y todo el tema, ¿no? Así que, buena onda, buena onda. No soy tan ñoño, por decirlo de alguna forma, escaneando todo, ¿no? La verdad que mira, por lo menos yo sí pienso escanear todo, así que acostúmbrese. Entonces no hay poder, o sea, no hay electricidad, no hay luz, o como quieran llamarlo. Y hay que obviamente reactivarla, pero primero estoy tratando de pasearme por los lugares y ya luego voy a ir a la misión. Si, en total tenemos tiempo, así que no. O sea, no sé si tanto, pero tenemos tiempo. Este es el escaneo, es como importante yo creo. Entonces no voy a dedicarme a leer tanto, la verdad. Voy a pasar por alto. Encontré otro código, como ya hemos encontrado. Encontré otro código. Así que todo está bien. Por lo menos acá no hay nada más. Entonces por el lado de allá, tendríamos ya como lo que nos está marcando. Que probablemente ustedes ya hubieran ido hace mucho rato, yo no. Por lo menos, como les digo, este juego sí tengo que disfrutarlo. Y lo he dicho creo que en varios episodios. Y la forma de disfrutarlo es escaneando y tratando de obtener todo lo mejor posible. Me dice A para escanear objetos. Y no hay nada, fíjense ahí. Tal vez. ¿Qué dice ahí? La puerta no recibe energía, ok. Entonces ya sabemos que no hay luz, así que... Fíjense abajito que tengo puntos de investigación, datos de investigación. Entonces los logs vienen a ser como información guardada por los servidores. O sea, hay un pequeño mensaje diciendo que este planeta no es viable. Pero bueno, o sea, lo poco que leí, no leí nada. Pero... Como les dije, no vine a leer. Vine a investigar. La energía del puesto está configurada para que solo acepte órdenes de la estación de relé de energía. Ok. O sea, está solamente configurada para un tipo de órdenes. Que espero poder configurar, ¿no? Entonces hay una antena muy cerca de acá. Que nos está bloqueando el acceso, por decirlo de alguna forma. Pero pareciera que no somos los únicos interesados en esto. Así que... Vamos a ir. Ya como ya hemos escaneado todo este sitio. No vale la pena seguir mirándolo, obviamente, por acá. Por lo menos ahora. Y nos vamos a centrar en otro lugar. En el agua al rango. La radiación en EOS es da la atmósfera que hace difícil porque se mantiene la vida. Radiación? Nosos tares protegerán esto, ¿no? miedo. Sip 1 tiene shield preguntando lo que yo hice en un comienzo. Me tiré al caja de suministros entonces me tiré me tiré porque quiere ir al tema del asesinato y claro obviamente hay radiación así que me cagué solo con la radiación y si se dan cuenta no todas las piedras o no todas las mierdas que hay acá son porque me dieron una misión que era como escanea piedras o plantas o mierda del planeta origen o de lo que sea y ninguna de esas si se dan cuenta son como plantas comunes silvestres al parecer no les gustan o no les sirve no sé no son escaneables por ningún motivo así que bueno voy a subir por acá siguiendo geniando por si acaso encontramos alguna fucking shit motherfucker mother fucker veamos que hay acá guess that ship wasn't cat then they don't knock there are people here we thought everyone left was gone of course you didn't know shove off find your own salvage this spots taken i'm not a salvager i'm a pathfinder we've come to fix all this call me clancy pathfinder huh like that changes much the nexus just can't let eos go can it however much it fails down here i'm tracking a signal that will help eos i only need power for the antenna look i cut the power for a reason the cat or patrolling today you turn the power relay back on don't know there's a juicy target alive down here help me with the power relay and i'll take care of the cat you're crazy well maybe it's a good crazy hmm okay i'll enable the generators out there you want to poke the tiger it's on you so yeah van a activar los generadores y yo voy a y yo me voy a encargar de los cats que los que son la primera raza alienígena que hemos visto desde el comienzo que son marcianes hijos de la verga ok depende de la cantidad de cuántos sean o sea ok no vota da hijos de perra dice que esta hueá se ejecuta manualmente una mierda por el estilo escanea las torres de energía para encontrar la manera hay que tener que tener que tener que tener que tener o sea va a subir generator está activo sam a friend clancy Entonces voy al segundo generador Fíjense que... como que me avisa cuando hay algo para escanear No me había dado cuenta Entonces van a quedar la cagada supuestamente Es lo que me dijeron Tenemos compañía ¿A dónde están, hijos míos? Vengan a mí, por favor Ya, ok, ahí está La verdad que no me... ¡Mosén, también! ¡Mierda! 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 No se acerquen tanto, güey O sea, no creo que sea malo acercarse tanto, pero... Hay que tener cuidado ¿Dónde está esta mierda? Ya fue escaneada Eh... Un resto Entonces si se reactiva La estación de relés de emergencia De energía Limpia la reacción Ok No sé si ese árbol lo he tenido, la verdad Está escaneado No Pareciera que no No sirve de nada No 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 Nope No No Nos . Soy un maldito pobre. Bueno, filo. Tengo 128 créditos, eso es lo que tengo. Más que todo he cogido materiales y todo, pero no he vendido nada porque todavía no sé nada. O sea, estoy como que aún activando bien. O sea, como investigando. No, 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 no. No, 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 no. Ahora ya que el poder está restaurado. Podemos investigar los edificios próximos. Ahora ya que hay energía ya podemos acceder al resto de cosas y si se dan cuenta la viabilidad por lo menos ha aumentado. O sea, eso quiere decir que confían más en mí que antes O sea, eso es lo que quiere decir Por si no saben Tal vez no es la gran cosa, pero Para mí sí lo es, así que bueno Vamos a ver Voy a investigar zona por zona La verdad que habían un montón de lugares Que no se podían ingresar Porque no había electricidad Ah, 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 ah Era un gran amor Electricidad Si, si las paredes pudieran hablar Actually, with enough sensory data I might be able to reconstruct an image of the past Wait, you can do that? Normally, it would be impossible But since this is an initiative building I have access to a multitude of data and arrays Let's give it a shot I could provide analysis via the scanner Pathfinder Interesante Son dos imágenes De antes de fallecer Nada del otro mundo la verdad Pero bueno Interesante la tecnología Definitivamente creo que vale la pena Ver aunque sea dos fantasmitas No sé Es como Algo nuevo Eso es terminar Y si acá no había nada más Así que chao Y la verdad que el tiempo pasa volando Y uno no se da cuenta En serio Entonces me acuerdo que pudo entrar Pudo entrar acá Pudo entrar ahí también Pero no podía entrar acá Así que voy a entrar Poder registrar Y los colonistas Y los colonistas todavía intentaron cerrarlo No sabían Lo que estaban Estaban No sabían Sam y yo Podrían haber ayudado Esto no va a suceder Vinieron pensando en algo Por decirlo así Y al final Terminaron muriendo Fue un buen inicio No digamos que no Entonces como ya estoy Casi ya Con el tiempo Y me da una pena Inmensa Porque Hay tanto que hacer Que la verdad No No sabemos por dónde empezar O sea Intentamos revisar La gran parte De todo Porque Obviamente Queremos Me vibra Esta mierda Es un vibratur Es un vibratur Special requisition All-terrain Scout Rover Nomad Six-wheel drive Jump jets Just what you need The initiative Only built a few This must be What Clancy meant The crate Requiere Un código de acceso De una station forward Stations forward Stations Actan como Resupply Checkpoints Several Están en órbita Puedo llamar Uno Vamos a encontrar Un buen lugar Entonces Necesita Un código de acceso Para entrar Bueno ¿Qué sabes? El centro de investigación Está todavía intacto Correcto Muy inteligente Muy inteligente Caballero Esto nos va a dar La opción De poder escanear Ese es Muy bueno Este es el puesto De investigación Y eso es Bueno Porque la verdad Que de aquí Partieron Entonces Va a ser Como Elige Investigaciones Para desplegar Nuevas planos Y aumenta Usando datos De investigación Elige Desarrollos Para fabricar Equipos Y mejoras Del norma Nomante Con los planos Que haya Investigado Y lo mantenga Investigación ¿No? Ok Mire Fíjense Hay Una infinidad De cosas Que uno Puede Investigar Te pide Cinco fibras De escama Y no las Tengo Por ahora Por ahora Por ahora No tengo Materiales Por decir así O sea Todavía soy Un noob Y ya estamos Con el tiempo Detesto En serio Detesto Tener Tan poco Tiempo Para poder Mostrar Tanto O sea Hay tanto Que ver Como les digo Que no sé No sé Ahora que vi Eso Como que Pienso Que tal vez No active Algo Por acá Tal vez Vi que Vi que Esa No sé No sé No sé No sé Hay un espacio para estar positivo, ponerle una cara humilde para el resto del equipo, pero no puedo crecer el sentimiento de que voy a morir aquí. Sandstorm, radiación. Esas cosas son como cosas que uno tiene que mirar bien, esos terminales como que yo los pasé rápidamente y no me di cuenta. Fíjense que se pudo activar, o sea, tiene sentido. Os voy a ver qué es lo que hay acá, no sé. Ah, tengo para elegir. Son iguales. Eso simplemente es como armas o cosas por el estilo. Ya me pasé el tiempo, de hecho. Ahora... Como que el siguiente, por decirlo así, misión principal es desbloquear el contenedor. No. Y eso va a ser el último que voy a hacer. No. No. Uy, qué lindo. Increíble. Plan... Planos mejorado de impulsos. Planos super. Entonces... Entonces... Ya como les digo, voy a dejarlo hasta acá, no voy a continuar. Pero... el Nomad solo se administra bastante fácil. Check both forward and reverse, ¿no? Fíjense Tiene 4x4 Ni se investiga la señal extraña Aunque tengo otras cosas más Pero bueno Eso va a ser Así que Ah, mierda Me da ganas de estornudar Hay tantas cosas buenas Bueno, no sé chicos Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten Bajo el video Abrete la campanita Y ya los veo en un próximo video Cuídense Y ya los veo en un próximo video